A nosotros nos lo han dicho esta mañana, nosotros hemos hecho todo igual que si fuésemos a jugar, incluso si nos hubiesen dicho antes de entrenar que no se jugaba, hubiésemos hecho lo mismo, o sea que a nosotros en ese aspecto no nos ha perjudicado, más en lo que comentaba antes, del posible ambiente que hay, como si nosotros tuviésemos algo que ver en todo esto, que no tenemos nada que ver. Que es portero, quiero decir, que no forma parte del juego, vaya, entre comillas, es un portero, que realmente le quitan dos futbolistas del juego en sí, bajo mi punto de vista, importante, es verdad. Yo creo que hay demasiado lío para todo esto, pero bueno. Bueno, nosotros intentaremos que sean los partidos que a nosotros nos gustan. El Málaga es un equipo con la pelota y otro sin ella, es decir, con la pelota es un equipo muy atrevido y sin ella, es un equipo que lo hemos visto en varios campos ya defender muy, muy atrás. Bueno, no hay que dejarle ponerse muy, muy atrás en la defensa, porque entonces nosotros ahí nos cuesta muchísimo y cuando la tenga habrá ciertos sitios donde hay que pararles. Bueno, un partido ellos en Málaga, ellos en su casa, les gusta manejar la pelota y nosotros pues lo que hacemos, nos gusta quitarla y correr. Los jugadores, al final, son personas como todos y va como todo, en el ambiente, en la prensa, en todo lo que se habla, lo que se dice, y es verdad que a mí estas cosas, si pudiese evitarme las mejor. Si pudiese evitarme, porque hay un ambiente como de, nos sentimos culpables de algo que no sé de que somos culpables. Me gusta poco, sí, siempre. El Málaga cuando juega en su casa siempre es favorito, creo yo. En segunda división, el Málaga cuando juega en casa siempre es favorito, lo normal. En el fútbol se gana, se pierde, sí, nosotros sabemos que eso es ahí, vamos a intentar alargarlo todo lo posible, pero vendrán dos, tres partidos sin ganar y vendrán rumores, vendrá uno de atrás que gane tres partidos seguidos, como han hecho Las Palmas ahora, lo sabemos. Hay que estar preparados, yo creo que estamos preparados, pero por muy preparados que estés, cuando viene, viene y a ver cómo nos coge.